Misterio 51 Radio Seguimos a los hombres ¿Existen realmente? Siguenos este verano Iniciamos grabación de nuevo programa de nuevo reaccionando vamos un poquito ya os dije que después de dos vídeos tranquilos así tranquilotes en los que apenas había nada que añadir presentaros esos canales para aquellos que os gusten esto no va a ser siempre criticar por criticar pero llegamos a un momento en el que encontré este vídeo que ponía el caso Urbex paranormal más bestia que he visto nunca episodio 4 Urbex pues vale es una flipada como he visto pocas entre ellas los queridos amigos y del grupo ya sabéis quién y el bendito que tiene más cuento que calleja bueno pues esto va muy en la línea del bendito hagámoslo grande vamos al lío porque dura 18 minutos y lo iré adelantando pero ya os digo que aquí no sé si habrá fantasmas o fantasmones vosotros ¿qué pensáis? decídmelo en los comentarios bienvenidos a Vestir 51 Radio en YouTube vamos al lío con el reaccionando que sí que vale no sabría deciros si es un montaje o no es el caso de Urbex paranormal más bestia que he visto nunca vale este es el que nos ha dado el vídeo luego diré su canal por si alguno quiere porque porque creo que pues es que lo he visto antes es un chaval que se debe de mover en camper por toda Europa y cuelga vídeos y este le flipó y nos lo pone te invito a verlo a poder ser con las luces apagadas el volumen a tope te has pasado porque es una flipada no, no, no la música es que es que vamos ahí es vaya mierda traducción de YouTube ¿no? madre ¿dónde has ido alma de Dios? ¿qué haces ahí? tienes que ir ahí con un canalizador llévate a José Roca vamos te limpia el lugar te lleva a todos los espíritus a paseo para que haya traducciones ya sabéis lo que habla pero bueno por la respiración ya se ve que va acojonado perdido bueno fingiéndolo evidentemente porque más fingido no puede ser de momento no pasa nada ya da el volumen que aquí he hecho no pasa nada no 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 es que va acojonado y no está pasando nada la ilahe illallah el hombre de la la ilahe illallah golpes respiración al pavo ni debemos anda antes hablo antes sale la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah que no para de decir lo mismo agua está flipando ya chicos a que no estaba el agua ahí y además el maíz venga dónde está el espíritu demoníaco es que es un vídeo grabado a base de golpes y la flipada del mendanón respirando y tal ¿Vale? Alalalalalalalala Que flipada, no? No importa Freddie, no importa Si eso fuera verdad con lo alto que lo tengo yo puesto en los cascos acojonaría en plan película de terreno que te van a cuchillar pero que haces alma de dios vaya mierda de vida no se ve una mierda bueno pues esto es lo que se consigue mañana esta es la mierda que se consigue cuando busca por lo que busca es que no nos dice de donde sale este vídeo explorando urbanas con todo lo que sucedió hombre claro que te suena a chamuyo así que te ha dado miedo woman detecting pues menos mal muy buenos montajes pero si es que no se ve una mierda en los comentarios es que yo lo creo vi unos vídeos de de Jordania y no podían estar trucados ay María Mercedes si yo te contara entró en una funeraria ta 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 bueno pues el nombre este nos lo vamos a quedar porque habrá que echar un vistazo pero vamos ya te digo yo que es paja nuestra querida amiga María Mercedes yopis paja seguro pues vamos bueno esta mierda nos la servía van en van para aquel que quiera 13 horas 7 días bueno el chaval se mueve y es me imagino que será un poco de de Roma Venecia bueno de lugares que visita y no y lo flipó con este con este vídeo y lo resubió pero pues es una mierda compañero vale es una auténtica basura y si queréis que llevamos 10 minutitos venga vamos a ver que es lo que decía la señora no mejores momentos no aquí apelo vamos exploración más horrorosa joder 111.000 suscriptores 42.288 visualizaciones a ver vamos a ver error miedo y suspense todos demosle la bienvenida a los nuevos errantes hexa inhumana david station yankee delgado sino alrededor del globo terráqueo a diferencia de solo basta yo no me jode con la traducción no puedes pisar más fuerte después de un breve recorrido por el lugar se encuentra con un apartamento en el cual decide adentrarse sin imaginar lo que guardaría en él otro flipao el apocalipsis se viene demonio se viene demonio y para ti vamos que se viene demonio comienza a intimidar a Ihab a base de juegos mostrándose de una habitación a otra y aventando objetos para llamar la atención ¿qué me estás con? con su nombre de la con su nombre de la con su nombre de la con su nombre ¿queño es una aparición? no joder no me lo creo ese será más de carne y hueso el muchacho pero lo peor madre mía de mi vida señora y al ver la portada se da cuenta de que no se trata de cualquier escrito ¿pero qué mierda es esto? no, no, no no, no me lo he hecho en la boca y me lo he hecho en la boca encuentra atrapado ahí debido a la magia negra de un genio llamado Abu Abad mira, vete a la mierda ¿me has oído? les pido su apoyo para poderlo traducir igual que era vaya basura de vídeo pero tío pero si es que es un crío de carne y hueso madre del amor hermoso ¿qué es lo mismo? ahí por ah afuera madre del amor hermoso ok, lo mismo en otro vídeo el espaluznante descubrimiento de Half ¿no? 8 millones casi 9 de suscriptores pareciera ser que aquí tenemos la libertad de encontrarnos con prácticamente cada vídeo existente en internet otro que se aprovecha de los vídeos de los demás YouTube pone límites a los vídeos que verás la primera barrera son aquellos vídeos que están bloqueados en tu país otra barrera en el contenido de Jordania que inició su canal el 3 de junio del año 2018 no podemos enterarnos de nada más que sus redes en la descripción simplemente hará su operición aquí hacia es aquí donde Jav Kazmia y su canal de YouTube hacen su operición y Jav ha entrado y salido de esta casa decenas de veces todo eso solo y siempre alrededor de las 4 de la madrugada tal cual como Puma es suspenso puro se creen escuchar ruidos pero no podemos asegurarlo sin embargo mientras más veces acude a estos lugares los eventos paranormales incrementan cada vez más así hasta el punto de volverse completamente insoportable y absolutamente aterrador el resultado de su exploración ha sido tan espectacular que decenas de espectadores decenas de escéticos que flipada ¿no? ¿qué? salió 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 en un par de visitas adicionales todo cambiaría salió 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 aparición es que no importa cuántas veces rebobines ¿pero qué me estás contando? que aparición ni que ocho cuartos es un pavo que está ahí ay la madre que me parió es que es increíble me acerco ¿verdad? es el sobrino o el primo o vete tú a saber sigue ahí claro para la fresca experiencias que indican que los espejos hacen el papel de portales algo que Ihab sabía muy bien pero jamás pensó que provocaría el terror más frío y áspero de toda su vida si deseas dormir esta noche te recomiendo que dejes el video hasta aquí porque lo que estás por ver es absolutamente impresionante rastecetir es mi hermano ya mi hermano yo voy a tomar la tienda y ver la tienda la tienda la tienda es el 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 Se le ha puesto aquí la cañita Y la señora esta que decía en el comentario del otro vídeo que no se puede trucar si solo hay que llevarse un color La única forma de montar algo así es con un corte de edición Sin embargo no puedo encontrar ninguno Además, concuerdas conmigo con que el rostro de la persona tras hijad no es normal Para de alta calidad que nos permiten hacer análisis más profundos y así descartar que sus vídeos están montados de todas las imágenes Lo que descartar es una basura Bueno, ya te lo digo yo ¿Quién eres? Joder, 8 millones de suscriptores casi 9, tío Es que te estás llevando una pasta con vídeos de mierda como este Por fin alguien con una cámara 4K grabando Pero si va con un móvil Grabando 4K vídeos de apariciones Mi más respeto es este, chicos Es que no me sé si me voy a poder resistir Es una auténtica mierda de vídeo Todo es falso Llevaros lo muerto Así nos va con gente de este tipo Me quedé a gusto Es que ni un solo no me gusta Es que lo ha visto esto Es que tiene casi 4 millones de visualizaciones Es que es una mierda de vídeo Por favor Increíble lo de la gente Bueno, llevamos 21 minutos Hemos visto Joder Bueno, yo creo que a este le haremos más reaccionando Este es otro bendito Pero vamos Pero es que encima hace una mierda de vídeos 4 mejores encuentros con demonios Te cagas Madre mía La gente se lleva una pasta en YouTube Haciendo cada mierda Bueno Y Jav Que es mellado Como quiera que se pronuncie Eres un estafador Como una catedral Gente Un fuerte abrazo Hasta aquí Los 3 vídeos consecutivos 1, 2 y 3 Grabados Ya sabéis Los 2 primeros más tranquilitos Más urbex De verdad Costaba encontrar Un urbex decente Y lo encontramos Ahí los tenéis Más tranquilitos Para aquellos que os gusten Las localizaciones Y aquí ya Pues hemos visto Lo que hemos visto Una auténtica paliza De engaña Bobos Por lo demás Recordaros que Bueno De vez en cuando Veréis que subo A lo mejor Como subí aquí Bueno Esto es un ratito Que yo Pues me pongo a jugar Es que no me apetecía Ponerme otra La espalda Llevo sin jugar Siglos De hecho yo jugaba Warzone Y lo dejé Porque no me daba tiempo Con el trabajo De los vídeos Etcétera 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 Por lo demás Que deciros Que Misterio 51 Está aquí Que hemos vuelto Que somos Cada vez más Gracias 610 suscriptores Vamos subiendo A ver si llegamos A los 1000 Y el día que llegamos A los 1000 Pues nos hacemos Una fiesta pagana Un fuerte abrazo Nos vemos En otro reaccionando Dejadnos en los comentarios Pues lo que queráis Si te encontráis vídeos Por ahí Fungalís Me los enviáis A Misterio 51 Contacto Arroba Gemail.com A través del Facebook Messenger Twitter Donde os dé la gana Contactar conmigo Y recordad que Abajo en vuestras más Tenéis las formas De colaborar Con Misterio 51 En lo que más os guste Nos vemos